En Los Ángeles, una ciudad atestada de tráfico, multitudes y caos, esta área poco conocida localizada al oeste a lo largo de la playa, se ha convertido en un refugio secreto para las personas que buscan tranquilidad, ya sean turistas o residentes de ciudades cercanas que buscan un refugio donde no necesiten un coche. Se trata de una red de canales artificiales llamada Venice Canals que había quedado abandonada hace décadas. Escucho la misma conversación todos los días. Es, nunca he estado aquí antes y he vivido en Los Ángeles toda mi vida. Lo escuchas todo el tiempo. Está escondido a plena vista. Según los visitantes de la zona y los propios residentes, el entorno es muy seguro. No hay tráfico y no se permiten bicicletas ni motos, una zona ideal para los peatones poder pasarse un día paseando sin tener que luchar contra el tráfico. Los canales artificiales datan de 1905. Algunos de los canales fueron rellenados para construir carreteras en 1929 y los canales restantes cayeron en mal estado en la década de 1940. Los canales fueron renovados a principios de la década de 1990 con casas que ahora se alinean en las delgadas vías fluviales. Anne-Marie García, Associated Press.